Los Charros Los Charros Los Charros ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Siempre en mi brazo te dormía Voy a pedirle adiós Calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo me amo? Si aún por mí supira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesarte añora ¿Cómo quisiera verte? Una vez más ¿Cómo dejar de amarte en mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? Como si estás en cada cosa ¿Cómo quisiera verte? Una vez más ¿Cómo dejar de amarte? A bailar, a bailar, a bailar ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro amor! 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 ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? ¿Cómo dejar de amarte ahora si mi alma sin cesarte añora? ¿Cómo quisiera verte una vez más? ¿Cómo dejar de amarte mi vida como... Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? ¡Gracias! 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 Gracias.